Música Buenas tardes, bienvenidos a la Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar hablando del libro Más Cinco de Norman Brisky, publicado por el editorial Dappertuto. Este libro contiene las cinco últimas obras de Norman Brisky. La Conducta de los Pájaros, de Norman Brisky y Vicente Molero, que ha mirado. La pueden ir a ver los viernes a las 20 horas en el Teatro Berlán. La Medicina, tomo dos, se reestrena en mayo, unificio al lector que se hizo la película. Y en 1981, que se estrena en mayo, se hizo la película y fue el debut de Norman como director. No sería el mismo el mundo de la actuación, el mundo del teatro, sin Norman Brisky. Si en su trayectoria a veces decimos, ¿qué no hizo este hombre? Pero bueno, he tratado de buscar, les cuento, entre quienes siguen de cerca el derrotero del Teatro Argentino, un lugar de Norman Brisky como autor. Alguna reflexión y sobre todo, cómo se lo ubica en el devenir de nuestra creación teatral. Y concluí que Norman Brisky, como autor, es omnipresente. Brilla en la continuación del análisis crítico, ensayístico, académico. Brilla, yo diría muy especialmente, porque brilla por su ausencia. No, digamos, no hay rescates, aportes, estudios, trabajos sobre una dramaturgia que, bueno, es central en nuestra ciudad. Y sí hay. Bueno, ante esa indigencia reflexiva, me inquilino por pensar que acá hay en curso dos posibles afluentes de la pereza intelectual. Uno, los conocedores no lo conocen. Y dos, los conocedores lo conocen, pero no pueden hacer su obra. Como diría aproximadamente su sorpresivo pariente, Macedonio Fernández, que dijo, como autor, no soy considerado por los que manejan el arte de considerar. Bueno, a todos nos supera, ¿no? La gravedad le gana a todo movimiento. Y no es que yo esté acá preocupado por generar nuevas aceleraciones. A mí tampoco me atañe saber que somos deseantes empedernidos, jadeantes, dentados perros de verano. Cuando se acaba el deseo, ¿por qué sigue rodando la máquina? ¿Por qué tardará tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto en detenerse? Y los sentimientos, ¿acaso la culpa no es la herencia de las inercias? Pero bueno, a mí no me están pagando para esto. La inmanencia no tiene inercia. Las ruinas son la inercia de las guerras, las consecuencias imprevisibles del desamor. Está claro que la inercia en la punta de la concagua, ahí sí, modifica las vinculaciones, no tanto por otros estados que se creen mucho más influyentes. ¿Qué se lleva el agua para el mate? La temperatura del alimento deglutido, la baja presión, la falta de oxígeno, la posibilidad de la infidelidad. Hace 53 años, a pesar de que a Norman no le gusta que diga esta fecha, fundábamos con Norman el Grupo Octubre. Allá en una iglesia en Floresta, con el cura Bernaza, que venía de oficiar la misa por el comandante Montonero, Fernando Abad Medina, asesinado por la policía, la guía del cerro, Morris. Y a partir de ese momento, comenzamos una andadura que dura hasta el presente. Y no es poca cosa. Así como Bosch, Rodolfo, es escritor, periodista y militante, Norman Britsky es actor, dramaturgo y militante. Y desde ese lado lo quiero homenajear, porque merece que se lo homenajee, no solamente por estas cinco obras que son realmente importantes, sino por toda una tarea de lucha, fundamentalmente de lucha, al lado de los más humildes que ha desarrollado toda su vida. Los otros días tuve la ocasión de estar con él y presenciar y tener una foto que me hizo acordar retroceder cincuenta y pico de años para atrás cuando lo vi a Norman subirse a un escenario improvisado en el acampio piquetero en el 9 de julio y Belgrano, 48 horas de acampio y de lucha. Y recordar una misma foto en el barrio Los Álamos, en Espeleta, en ese momento con el peronismo de base y las Fuerzas Armadas Peronistas, que éramos militantes de esas organizaciones, y subir a ese escenario más improvisado de un barrio muy humilde y armar una obra que se llamaba La Toma con varios compañeros que lamentablemente ya no estaban. Y no teniendo algún deporte para transpirar en las glándulas de Bartolini las que mesuraban mis deseos y que mi madre tenía extensiones inútiles en la Patagonia, fui reduciendo todas mis facultades, a excepción de la obsesiva pasión por mi padrastro, inducción que mi madre aspanosamente trabajó con fortuna para su pornografía personal, murmuración de los mozos de todos los bares para que en su hogar hubiesen deliciosas correrías de medianoche, la noche delictiva. Todas las noches estuvimos desnudos sin distinción de los días menstruales, permitiéndonos las certezas de todo lo que no veo, sin sonar a pequeñas liquideces, gemidos, palabras. Nuestro mayor temor eran los perros, por su inefable condición de guardián, pero Hugo les daba de su propia medicina y los mantenía dormidos hasta la madrugada. Una noche los relámpagos dejaron ver nuestros cuerpos atacados por Maccabíes. Palabras nuevas, eso sí, porque si no estamos trabajando para las delicadezas de los estómagos bien alimentados. ¿Por qué? El arte es arte cuando difunde pereza volitiva, enferma incertidumbre, ocio improductivo y guía a las personas hacia los caminos de las negaciones positivistas. No somos ni el éxito ni el poder. Nosotros, aquí, hoy, esta noche, ¿qué somos? Ni vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni yo. ¿Qué somos hoy aquí? Somos el entre nosotros. Nosotros, falta poco, como dice Lítero, va a correr mucha sangre hasta que se pueda hablar de amor. Y como dice Rosa, aparecer es existir y desaparecer es saber sentir el amor. ¿Falta mucho? Falta poco. Yo, como residuo que soy, tengo mis nuevas palabras. Qué linda fiesta, ¿no? Que nos estamos dando con risas, con rabia, con rebeldía. Bueno, esos mismos aspectos aparecen en esos estados de múltiples maneras y de múltiples complejidades aparecen en la lectura de las obras. Hay que leer algo creo que citaba recién Muleiro, de algún modo a Britsky dejando de venir la lectura, dejando circular la lectura y sin pretender, sin pretender entenderlo todo o entender algo. y yo he visto y he escuchado a muchos de sus actores con dificultades. No, no sé si entiendo bien y me parece que ahí se abre una posibilidad de invención, una posibilidad de nosotros durante la lectura ir pasando por muchos de esos estados. Yo quería solo citarles dos. uno voy a aprovechar que Muleiro no hizo o no mencionó dijo que no iba a mencionar la propia obra que escribió con Britsky sobre Rosa y Ugarte y cuando lo escuchaba recién a Juan yo decía mira, justo si yo hubiese podido actuar el personaje que me hubiese gustado de todos es el de Lítero. El de Lítero es un intercesor muy interesante que actualiza actualiza nada más ni nada menos que desde un pibe contemporáneo de hoy esas magníficas disertaciones esa polémica que hoy sigue recorriendo el mundo de maneras muy diversas que es esa polémica a la que nos llevó el pensamiento de Ugarte y el pensamiento de Rosa. Lítero nos dice bueno ¿qué nos pasa entre nosotros? ¿qué nos pasa entre nosotros cuando nos encontramos con este tipo de trabajo con este tipo de escritura? A mí lo que me sorprendió es que siendo que yo me dedico todo el tiempo a escuchar las asociaciones de palabras que recién ayer ante ayer cuando Norma me recordó de esto me di cuenta que el Lítero lo habían tomado de literatura. La verdad es que se me había ocurrido pensé que era un nombre que había un Lítero que ese era un griego que se llamaría Lítero quedaba bien también. El libro es una manera de reunirnos una manera de abrazarnos de reunirnos ya porque ya con pandemia y todas estas porquerías que pasan sociales está difícil juntarse ¿no? Quería agradecer primero a los que están acá que son tenemos como la misma transpiración ¿no? Osvaldo que siempre me ha ayudado muchísimo a entender lo inevitable de la inercia Carlos Carlos que me ha empujado me ha empujado a la lucha yo no sería no tendría ese compromiso ineludible si no tuviese a Carlos al lado al lado atrás adelante en todos lados ustedes no saben ustedes no saben lo que es este es un es un tanque de lo que significa querer hacer una revolución en un país que lo necesita que lo quiere y que todos entregados a los rectángulos estoy con mi libro que atrapé al más cinco cuando fui bailarina en el Colón tenía aquella tapa que atrapaban ideas las ideas que eran eran pájaros que yo anciano sabio las encerraba para que dejaran de joder las ideas en las plazas de los transeúntes en las calles de las manzanas con sus blancos debacles que caían sobre las cabezas de los empleados ¿qué es la poesía si no? hoy por hoy las tapas tapan las ideas de Ubu Rey con los puntos y las comas la vidlata la infocracia pero estamos online asunto dos puntos salir de las tapas a la manera de los hilos las bolsas ¿quién son los que rompen los hilos las bolsas los hilos es que ustedes los concurrentes destapen la cloaca y que las ideas salgan como niños como mis niños mis niñas mis niñas antes de que tengan los bigotes de Ramón Falcón aquí o allá en Babilonia en Babilonia de los libros no quieren ir a la trinchera de Saharaui somos perversos y brillantes como Wagner como Einstein como Heidegger como Goethe como Hegel perversos y brillantes pero yo que me fumo la realidad a ver quién tiene más cáncer cinco es el cinismo de creer que no habrá más inviernos ni veranos con debacles tendremos los hijos rectangulares del placer de la química orgánica y de los besos impresos con alcaloides estamos en los elegantes residuos de los templos llenos de misiles espirituales y entramos con cascos virtualizantes diría sin escribirlo que este acto es intrascendente más inapreciable que es igual a bonos para plantas si alguien vendría a pegarme la cachetada entonces la vigilancia vendría para producir el espectáculo a la 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 Gracias.